El receso veraniego de la Fórmula 1 sigue trayendo novedades, y ahora los focos de atención están puestos en Red Bull, más precisamente en su jefe de equipo, Christian Horner. El mandamás del equipo austríaco, jefe de la escudería desde su ingreso a la Fórmula 1 en 2005, fue acusado de tener comportamientos indebidos con personal del equipo durante un evento de Red Bull, y las acusaciones pueden llevarlo a tener que dejar su puesto. La posible salida de Horner significa un cimbronazo importante para el equipo, que perdería a una de sus figuras clave en el dominio que mantienen actualmente en la categoría, y artífice fuera de pista de las gestas de los austríacos en el campeonato. ¿De qué se acusa Christian Horner? ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? ¿Cuáles son las posibilizaciones que puede recibir? ¿Qué hará Red Bull en caso de ser despedido? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Christian Horner, jefe del equipo Red Bull de Fórmula 1, fue acusado de tener un trato indebido hacia miembros del equipo del cual es director. Las acusaciones fueron reveladas por el portal de noticias neerlandés The Telegraph, y en ellas se mencionaba que el británico le habría enviado fotos íntimas a una integrante de la escudería. Desde la marca, una vez conocidas las acusaciones contra el director de su equipo principal en Fórmula 1, repudieron el accionar del británico e iniciaron una investigación interna, definiendo este caso como uno de extrema gravedad, a tal punto que la continuidad de Horner en el equipo puede verse comprometida en caso de confirmarse la veracidad de sus actos. Si bien desde Red Bull en un primer momento buscaron una resolución pronta de los hechos, fijando incluso como una fecha máxima los días previos al 15 de febrero, admitieron luego que la investigación será un proceso largo y no se resolverá prontamente, y una vez finalizada la causa, se deberá tomar una determinación con respecto al futuro de Horner y su continuidad en el puesto que ocupa desde 2005. Es sabido, además, que la relación de la marca con el director británico se ha visto debilitada desde la muerte de Dietrich Matejic, fundador de Red Bull y con quien Horner mantenía una cercana relación. La noticia impactó con fuerza en el entorno de la Fórmula 1 en una época normalmente tranquila, donde las noticias únicamente se centran en la presentación de coches para la temporada próxima a comenzar. Desde un primer momento, el director de la escudería taurina negó rotundamente las acusaciones hinchas contra él y admitió sentirse sorprendido por la causa iniciada en su contra. Pero Red Bull decidió continuar con la investigación y citó al británico en Londres para que diera su versión de los hechos, de la cual no trascendieron novedades hasta el momento. La marca busca avanzar con la causa y llegar a un veredicto justo para ambas partes, sin desatender sus compromisos contractuales en Fórmula 1. En caso de confirmarse las acusaciones y encontrar culpable a Horner, los austríacos, que optaron por mantener el silencio público y mantener la investigación bajo secreto corporativo, ya tienen dos candidatos para ocupar el puesto que puede dejar vacante Horner. Estas opciones son el director de operaciones Jonathan Wheatley y el encargado del departamento deportivo Oliver Minslaff, quien antiguamente fue directivo del equipo de fútbol alemán Red Bull Leipzig. A falta de pocas semanas para comenzar la temporada 2024 de Fórmula 1, donde Red Bull llega como vigente campeón de constructores y pilotos, la marca y su escudería principal se enfrentan a un inesperado problema que pone en jaque el dominio establecido en el campeonato y la posición de protagonistas que han labrado con el paso del tiempo. Las acusaciones contra Christian Horner de realizar actos impúdicos no solo afectan la imagen corporativa de la empresa energética, sino también manchan la reputación de la escudería y suponen un grave antecedente en la carrera de un miembro esencial en la historia del equipo, uno de los artífices de las gestas de la escudería en las décadas de 2010 y 2020. La posible salida de Horner y el ingreso de un nuevo jefe de equipo también hace tambalear la posición dominante de Red Bull, con la incertidumbre de tener un nuevo plan de trabajo distinto al que empleó Horner desde 2005 y que tantos éxitos les ha traído. Lo cierto es que, actualmente, la escudería dominante en la Fórmula 1 actualmente se encuentra hackeada por una inesperada acusación que, en caso de confirmarse, puede cambiar rotundamente su rumbo en el campeonato y suponer la salida, cuanto menos escandalosa, de uno de los jefes de equipo más exitosos en la historia del campeonato. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web para recibir siempre las novedades de lo mejor del automovilismo y motociclismo a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!